El Espíritu Santo El Espíritu Santo El lenguaje de los sentimientos Todo enseñando al maestro El Espíritu Santo 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 Cada paso no queda Bueno chicos, estamos tocando los temas de Se Vuelve Cada Día Más, Bloodcam por Amor al Blues que es un disco que hemos grabado más de la mitad vivo del Teatro Ópera, que se quita sobre la calle Corrientes más algunos temas de la última producción que compuse que grabamos en el estudio con la banda en el estudio de un amigo, creo que está acá Gastón, hoy, Campo Gracias que nos hizo sonar re bien y sentir súper bien ¿Viniste? Bueno, y esta es una canción de las más nuevas de la producción de este disco que se la dediqué a un gran amigo de todas las épocas que él andaba siempre con su moto me gustaba tomar esas puntas e irse a una chacra por ahí y tomarnos mates con los paisanos y también así llegaba a mi casa que está en la última línea del conurbano hacia el oeste me encantaba venir, decía, mirá que acá alcohol no hay y yo decía, acá tenemos té de manzanilla está bien, pudo, dame lo que vos quieras, no es problema soy la canción que le hice a Papo, al Carpo yo la voy a presentar a ustedes hermano Sol ¡Gracias! 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 Y nada, que no poder de las mamás Yo no puedo Mr. Diego Y nada, que no poder de las mamás ¿De amor y amor Diendo? Y nada, que no poder de las mamás ¿De amor de Carlos Diego? Y nada, que no poder de las mamás ¡Aplausos! 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 Chicos, esa frase es más que una frase hecha. Es una realidad absoluta, vital. Vital. Total. Permanente. Eterna. Para defender. Para defenderla. Para disfrutarla. Como me dijo mi hermana Violeta cuando cumplí 40. Me llamó por teléfono. Y me dijo, Celeste, a partir de ahora... ¡No te calientes más por nada! ¡Aplausos! 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 Tengo 60. Hace 20 años pero me calé como nada. ¡Aplausos! 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 Pero te quiero decir... ¿Viste que te venden la idea de que... ¡Ah! Una canción de los 80, bla, bla, bla! Una canción de los 80, las pelotas. Es una verdad eterna, absoluta. Otra vez formando parte de nuestra cultura argentina. Estoy en contra de esa separación de nuestra música por décadas. Tchaikovsky. ¿En qué décadas hizo cacalueces? ¡Aplausos! 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 Yo casi no. Pero hay mucha gente que no le gusta su presente. Dicen, no, porque acordé. No, porque estoy pelado. No, porque ahora me divorcié. No, porque estoy solo. No, porque... Ahora ganó 10.000 millones de pesos más pero no sé qué carajo hacer para la guita. No, porque... Ok. Entonces recurren siempre al pasado. Donde eran jóvenes lindos, solteros, viudos, separados, divorciados. Stray, Gaze No, declarado, declarado, ¿qué importa? Era el pasado, ¿no es cierto? Digan que no, mienten Digan que no, mienten Chicos Es la vida que me alcanza Es un dogma Es el presente Mismo absoluto ¿Lo saben? Disfruten, por favor Amense Tal cual Amense, amense Amense, llamo Gracias Leo, vamos Vamos Mucho aire más Vamos Gracias Gracias La vida que me alcanza Que me alcanza Es la vida que me alcanza Es la vida que me alcanza Es la vida que me alcanza Oh, 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 oh Yeah Gracias 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 ¡Avanza! ¡Sesanta minutos! ¡Uno, me jubilé! ¡Sí, me jubilé! ¡Dos! ¡Ave! ¡Esta vida debe alcanzar! ¡Avanza! ¡Viva! ¡Sí, me jubilé! ¡La vida debe alcanzar! ¡Ah! ¡Esta vida debe alcanzar! ¡Saaaaaah! ¡Viva! ¡Avanza! 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 ¡Sosa! 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 Chicos, ahora viene una gran estrella, Patricia Sosa. Un gran aplauso, por favor.